Bueno, 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 buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde estáis viéndome ahora, pero el caso es que aquí estamos, en un nuevo capítulo de esta familia, que no, no es que hayan crecido tanto, no es que hayan adoptado, no es que hayan hecho muchos hijos rápidamente, simplemente es que nuestro querido señor aquí, marido de nuestra Toñi, pues tiene que conseguir hacerse amigo de 10 personas, entonces claro, pues ha invitado a otro mundo, a otro mundo que va a pasar por la calle, yo lo he invitado a casa, que es su casa desde hace un día, pero bueno, oye, el señor se siente como en casa, muy bien, like in your house, así que nada, que estamos hablando con todo el mundo que se puede, ha venido hasta el hijo, a hablar con todo el mundo, así que, pues vamos a hablar un poco con todos, y yo que sé, a intentar hacernos amigos de todos Incluso está muy contento el señor ahora, por cierto, le gusta, le gusta ser sociable, lo ponemos aquí en la personalidad, es muy sociable, además de amante del arte y un poco mal hecho, pero sobre todo es muy sociable, así que efectivamente, a cada persona que venga, vamos a presentarla, para que, pues se pueda hacer amigos de todo el mundo, y que esperemos que nuestra Toni, que está aquí, pescando tranquilamente, dejará que ya no le gustan las aglomeraciones, así que nada, muy bien parece, la niña, que está bien, aquí ya ha colegido a un niño, además, así que están hablando juntos, y vamos a hacer, vamos a hacer aquí, que se vengan a discutir aquí, a dejar los, los adultos, tranquilamente, ahí, Menos mal que es domingo por la tarde, que tenemos todos los tiempos para, ya sé cuánta gente, y cuántas cosas, y cuánto de todo, de verdad, y mientras tanto, Toni, por cierto, pues mientras pesca, pues oye, a todas estas cosas, que está pescando, pues las vamos a vender, porque es verdad que estamos un poco pobres, Nuestra querida Toni, no nos para de, 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 de conseguir pescado, hija, menos mal que estás tú para conseguir dinero, porque lo que hace él, de verdad, menos mal que tú estás aquí consiguiendo cosas, porque el otro, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, ahora ya que estamos un poco con amigos de todo el mundo, lo vamos a enviar un poco a su casa, a este, también, a este, también, y a su hijo, también. ¿Por qué? Pues porque ya es tarde, y, pues, tenemos que hacer un poquito lo que se viene siendo, pues, descansar, porque, pues, es lo que hay. ¡Uh! Sara ha envejecido, que tiene que estar, ya ha llegado la adolescente esta señora, uy, 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 y entonces, ¿qué pasa? Ah, que tenemos que definir su personalidad de la muchacha ahora, pues, mira, vamos a hacer una cosa, yo que sé, jajaja, no, pero vamos a ponerla en creativa, tipo, música, y, y después, pues, se va a hacer, además de jugador, de jugón, vamos, que le gusta jugar, vamos a hacerla que sea, también, muy, pues, que ama la música, como su madre, y, madre mía, que está ya, que está ya adolescente esta señora, fíjate, ¿eh? Bueno, pues, ya, ya está, y, obviamente, con el móvil haciendo selfies, me encanta como están hechos los sims, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, las cosas como son de la vida real. Total, que hemos metido aquí una habitación de niños, y resulta, pues, que no, que no es tan niña ahora, que necesitarás como una cama normal y corriente. Ay, Dios mío, de verdad, la cantidad de dinero que me haces perder tu niña, ¿eh? De verdad. Venga, así mejor. Venga, consigue la lógica, y te vas a dormir, y mañana es otro día, que ya son las 12 de la noche, muchacha. Dí que sí, ahora. Bueno, pues, aquí estamos una vez más en este nuevo capítulo de esta familia, que ya está agrandecida a tope. Vemos que, bueno, pues, finalmente, el marido, que ya tenía un trabajo, ya en su primer día de trabajo, ha trabajado duro, y ya está dándolo todo en lo que viene siendo la... el trabajo. Vemos que ya ha subido a... Anto será monologuista, amateur, y ahora, pues, es, busca las escenas, busca teatros que estén abiertos y disponibles para, pues, precisamente, pues, producirse él a sí mismo, claro. Vamos a... intentar subir en guitarra o violín, así que para ello vamos a tener que comprar, pues, instrumentos musicales, porque es verdad que este señor iba un poco en la industria musical, así que vamos a ver si podemos encontrar cosas de este tipo aquí. Y vamos a también hacer cosas que me gustan a mí hacer, tipo esto. Vamos a aprovechar para agrandar la pieza. Y, de paso, vamos a... hacer una especie de despacho, de sala de estar, de... no sé muy bien cómo hacerlo. Vamos a desplazar las cosas a un sitio un poquito más lógico, es decir, ahora que hemos agrandado un poco las cosas, pues, vamos a intentar... agrandar todo lo que se puede, de una manera un poquito más eficaz y lógica. ¿Qué más llevo yo lo del cursor, de verdad? Ponte donde yo te digo. De verdad, qué más lo llevo yo esto. De desplazar el cursor aquí y allá y no sé qué. Ahora sí, parece un poquito más grande todo. ¿Cómo tiene que ser? Vamos a hacer un poquito... de decoración, pero tampoco mucho, porque de todas formas tampoco es que tengamos mucho dinero que se diga. Así que, bueno. Bueno, pues yo creo que más o menos así... no está del todo mal la cosa. En todo caso, parece que está un poquitín mejor lo que es la casa en sí. Y lo que es, pues, el espacio repartido. Tienen ahora su despachito aquí todos que lo compartirán, pero que sea un despacho para todos, digamos. Y pues eso, no hace falta mucho más de cocina tampoco, ni nada. Así que, muy bien, me parece. Vamos a dar al modo vivir. Y ya, cada uno que se haga con lo que tenga que hacerse. Vale, he tenido que cambiar el violín porque efectivamente... Había uno para... Había uno para niños y otro para adultos. De verdad, aquí este juego es muy complicado para mí. Ya soy viejo yo para estas cosas. En fin, da igual. Niña. Amear. Tony, tú estás ya muy bien de trabajo. Así que la próxima vez, cuando acabes los informes, te vas a tener que ir a trabajar muy duro. Porque necesitas alcanzar un avión un poco más mejor. Y crónicamente hablando, porque tu marido ya sabes que es un vago y que ya no sabes lo que hacer. Así que, pues, desgraciadamente así es la cosa. Aquí estamos. Está intentando practicar un poco este hombre, bueno. De momento la verdad es que tampoco es que se le ve muy bien, eh. Pero bueno, déjalo que practico un poco porque es verdad que, pues, no debe ser nada fácil. Pero déjalo que practico un poco. Bueno, la veis, la casa efectivamente es un poquito más acorde, pues, a una familia de tres personas. Con su despacho aparte y todo, para que todos estén un poco más, eh, pues, eso, acordes a lo que viene siendo... La, la, la... Pues eso, la, la... Una familia de tres, porque claro, ahora ya son tres aquí en esta, como hemos adoptado también a la niña. Si os acordáis, pues, en fin. Tony ya está preparada para todo, para mañana, darlo todo en el trabajo y subir aún más de carrera. Así que es perfecto. Bueno, pues ya hemos conseguido uno de los dos, así que de momento... Vas a comer y después te vas a dormir y ya vale por hoy. Venga, muchachos. ¿Qué es lo de la madrugada, muchachos? Vete a dormir. Que mañana es día de escuela. Es día de trabajo, quiero decir. Venga, hasta luego. La niña, cuando se levante, tiene que ganar una competencia que no sé lo que va a hacer, pero bueno, de momento lo que va a hacer es... Hacer sus deberes. Que no sé dónde ha dejado el libro de los deberes, por cierto, está en señora. ¿Dónde has dejado tu libro? Chica, que no te veo a ti los libros. ¿Los has quemado? ¿Dónde lo ha dejado? Oye, ¿dónde has dejado los libros de esta chica? Que de verdad que no los veo. Porque estos son los de primaria. ¿Y los de tal? ¿Dónde has dejado tu libro de deberes? ¿En serio que no lo encuentro? ¿No lo habrá dejado en el inventario esta chica? ¿Para no hacerlos? Sí. Míralo. Es que no es morista la pobre. Míralo, todo para que no le hagamos trabajar. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que ahora vas a hacer doble pena. ¿No quieres trabajar tú? No te preocupes que sí que vas a trabajar. Los deberes. ¿Por qué no quiere? ¿Que no? ¿Por qué no quiere trabajar? ¿Que le tiene que hacer los deberes? ¿Y no quiere? Bueno, pues oye. Haz lo que quieras. Después vas a entrenar a lo que viene siendo la guitarra. Y así, a las 17 horas, pues la tendrás muy bien. Ay, que no tenemos más electricidad. Pero yo quiero pagar. Pero, a ver. ¿Y por qué? Espérate. ¿Por qué me dice ahora a mí? Ha cortado electricidad en tu casa. Pagad vuestras facturas. Pero yo lo que quiero. ¿Cómo se pagan aquí las facturas? Bueno, la niña ya está aquí. Vamos a coger los restos. Y después se va a poner un poquito a ver la tele. Ah, y que no tenemos electricidad, claro. Pues... Igual es por eso. Por lo que no puede... Vamos a ver si conseguimos pagar las facturas de una manera. Porque es verdad que si no, no tenemos electricidad y no podemos hacer nada. Ni ver la tele, ni cocinar, ni un café, ni un ordenador, ni nada. Y ahora, pues, claro. Pues, no sé. ¿Vas a hacer tú una siesta? Ya que estás. Qué guarro que es. Te lleva toda la habitación. Chicos, que no tengo que estar detrás tuyo siempre, ¿eh? O sea, vamos a ver. Necesitamos dinero, Tony, amante. Ahora que se van a ver muy poco, porque Tony llega a las 17 horas... Mira, está Rosa. ¡Uh! Que viene buscando pelea. Pues no te vamos a abrir. ¿Qué quieres tú de pelea? Bueno, te vamos a abrir. Lo mejor es que viene cuando llega Rosa. Que llega también Tony. Y la Tony pasa de ella. Me encanta. ¡Ay, Dios mío! Vale, y ahora que has llegado... Vale, venga, vale. Vamos a pagar la factura. Vamos a pagar la factura. Menos mal que tenemos una ama de casa. Que, de verdad... No, no sé. ¡Ay! Anda, tú deja de dormir. Vago, vete a trabajar un poco. Y yo que sé... ¿Qué quieres que te diga, muchacha? Tómate un café, anda, Tony. Que te lo has merecido la pobre. De verdad. Menos mal. Menos mal. Yo que sé. Menos mal que estás tú aquí. O sea, de verdad. Bueno. Ah, mira. Su hermano que quiere venir a verla. Venga, vamos a detraerla. Que es normal. Tampoco nos hemos quedado con el marido. Pero tampoco vamos a hacer ahora aquí. Es verdad. Tony, la tucha. Vas a repararla. Porque como no sabes hacer las cosas en esta casa. Mira, mamá, que estás tú. Porque si no, de verdad. Que yo tampoco lo entiendo mucho. Ay. Y después. Pues va a ser, sin embargo, la madre adoptiva la que se va un poco a encargar de todas las cosas. Ahora lo deberé después. Pues anda. Venga, con tu hermano. Que es importante la relación de hermanos. Es verdad. Muy bien. Claro que sí, Tony. Es importante descubrir a los hijos adoptivos. Aunque no hay vida contigo. O sí o no. Pero di que sí. Venga, vámonos. Que nos vamos. A ver si... Este chico. Nuestro querido Alejandro. Me parece a mí que no va a conseguir tampoco... Subir en... Aunque muy trabaje duro. Me parece que es un vago. Y no sé yo. Sí. Ay, 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 ay. Pues es una pena. Pero este hombre va a lo que va. Así que da igual. Pues da igual. Te vas a dormir. Oye, muchachos. Haz lo que te dé la gana. Ya veo yo que eres un calzonazo. Que no vas a ayudar a hacer nada. Ay, en fin. Es que es lo que te digo. Es que va a ser complicada la relación de matrimonio. Porque a lo que Tony viene... De trabajar a las 17 horas. Él se va. A las 17 horas a trabajar. Por cierto. Mañana no trabaja. Así que bueno. A ver si aprovecha para... Yo que sé. Va a escribir sus bromas. Y vamos a ver si conseguimos... Que haga cosas de... Para... Esto está siendo complicado con tanta gente para gestionar. La verdad. Pero bueno. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Vamos a intentar. A mí me gustaría. Claro. Es que este hombre ahora no trabaja. Así que... Bueno. Vamos a ver si podemos hacer... Que la niña... Echaga sus deberes. No tiene de más. ¿Dónde tiene sus deberes? Por cierto. Porque los esconde siempre. Son unos guaros en esta casa. Tengo yo que está limpiando todo el rato siempre después de ellos. ¿Dónde ha dejado tus deberes? A ver. No los quiere. No los quiere los deberes. Los tiene que dejar siempre aquí. Deberes, deberes. El padre ya lo hablarás después. Que tiene el día libre. Tú de momento concéntrate en tus deberes. Que es lo que tienes que hacer, muchacha. Antes de ir a la escuela. Que te tienes que ir ya. Así que en realidad, pues mira. Jornada perdida. Ay, qué complicado que es esto. Hala, nada, da igual. No hagas los deberes, da igual. Ya los harás cuando vuelvas, chica. ¿Qué quieres que te diga? En fin. Tú deja de comer, gordo. Que eras un gordo. Hombre, ya. No te vas a poner a trabajar como Dios manda. Las bromas. A ver si consigues hacer alguna cosa de... Vamos. No te gusta trabajar, si ya no sé. Anda, tira. Haz alguna cosa de productiva. Porque no puede ser, si no. Aquí ya, sí. Bueno, menos la próxima vez. Cuando vayas a trabajar. Pues ya habrás hecho alguna cosa más importante de... De tal. Porque de verdad. Ah, ¿qué pasa aquí? ¿Este quién es? Eh, bueno. Venga. Si queréis venir todos aquí a la casa. ¿A qué viene este de gorrón? Pues todo el mundo tendrá nada de gorrón. ¿Por qué no? Vamos. Vamos. Ya la dan luego. Venga, da igual. Bueno, pues muy bien. Oye, aquí lo vamos a dejar con esta fiesta improvisada. De vecinos. Que se están montando delante de nuestra casa. Espero solamente que, como soy pobre, tampoco... No los voy a invitar a casa. De hecho, los voy a dejar delante y no van a entrar ninguno. Porque si no me van a empezar a gorronear la nevera, el ordenador, la tele, los libros y todo. Y los he pagado yo con el sudodo de mi frente. ¿Vale? Bueno, con el sudodo de mi frente de la Toña, la pobre, que es la única que trabaja en esta casa. Pero, en fin. Eso. Vamos a dejarlo así. Hay cosas que están empezando a moverse para bien. La niña que ya ha crecido tiene que hacer sus deberes porque está un poquito vaga. Hay que estar un poco atenta a ella. La Toña va muy bien en el nivel de trabajo, en cuanto a carisma, de técnicas de cocina, de bricolaje. Lo tiene toda esta mujer. Es todo el terreno. De verdad, me encanta. Y luego está el hombre, que es un vago. Que va a estar un poco complicado también de subirlo en el trabajo. Y de que ahora, bueno, por lo menos en su estabilidad va a estar a tope de power. Porque, vamos, nos vamos a meter ahora a una fiesta improvisada aquí de vecinos. Que, en fin. Eso. Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, el capítulo. Nos vemos en el siguiente. Y espero que todo vaya viento en popa con esta familia que poco a poco parece que, bueno, va bien la cosa. Vamos a ver qué tal. Hasta el próximo capítulo.